Y en la despedida vamos a hacer con ustedes una situación que nosotros usamos para un ranking que tenemos de cuál es el lugar donde tenemos más participación. Acá viene bien, viene ponteando huevo, ¿no? Pero viene bastante bien acá, para educarlos en el ranking, ¿no? La historia es una historia sencilla, chiquita. Ustedes se van a dar cuenta de dónde tienen que tener participación, que seguro que es la canción final, y se van a dar cuenta enseguida por qué. Yo tengo un amigo, Walter, que hace magia a distancia. Lo contrata en un restaurante y va a la mesa y hace trucos de magia con elementos, con plata, con cartas. Un día fue a una mesa de un restaurante, se acerca de la mesa, no se había dado cuenta, y el señor, cuando se acerca de su esposo en un truco de magia, y el señor lo toma del brazo y le dice, caballero, mi hija es sierta. Y este, la cara con una vigor mía, fue a fondo. Yo, ¿puedo hablar con ella? ¿Cómo te llamas? Wendy, Wendy, ¿la ayudás a hacer un truco de magia? La nena dijo sí. Y ya el restaurante miró para esa mesa. Entonces, él se sienta al lado, Walter se sienta al lado de Wendy y dice, pero Wendy, vamos a hacer un truco, yo quiero, voy a mostrarme una carta, y quiero que vos me digas si es roja o si es negra. ¿Entendiste? Te repito, yo levanto una carta y vos me decís, o es roja o es negra. ¿Entendiste? Entonces, este levanta la primera carta y la chica tarda cinco segunditos y le dice negra. Y la siguiente, roja. Y la otra, negra. Y otro más, y otro más, y otra última, hasta que le dice, bueno, bueno, vamos a hacer una cosa un poquito más difícil. Yo quiero ahora que me digas el valor de la carta.